Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar Quitame una duda, ¿a qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto, para un concierto con tu cuerpo Ven, el circuito ha cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso VIP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo, qué locura Como más te lo expreso Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Como terminas, tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina Prueba mi brazo, como terminas, tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Vení dame un poco, un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco Regálame una noche na' más, creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar N-I-C-K N-I-C-K, N-I-C-I-N-I-K-I-Y-A-M The King, Beba Push those, Sky, rompiendo el bow Traigo trae, saca white black Surah取 n-I-C-K j ま dit 력